Aquí les va la audición de un artista Solo sueltenme la pista Pa' ser el primero de la lista Que desde niño he salido solo a la conquista Y hoy en freestyle, antes como trovero Creo que ya colgué el sombrero Mi trayectoria me hizo primero Pero ahora me pongo la gorra de rapero Porque quiero entrar a las batallas No me importa si en ello tenga falla Al fin y al cabo no tiro la toalla Y soy un gallo al que ninguno calla En las olimpiadas puedo ganar Soy bueno pa' correr, bueno pa' nadar, bueno pa' saltar Pero lo más importante e interesante Bueno para improvisar Así que como un rapero verdadero Voy a enfrentar a esos compañeros A los que la verdad es que yo quiero Que hagan rap y dejen de ser tan traperos Unicagaos poperos Mejor dicho reguetoneros Pónganse a pensar Que tienen que cambiar Para ser raperos verdaderos Yo, ahí les mando mi audición Con toda la entonación Porque no tengo complicación